Están todos quietos. Arranca mala la partida para el 2, Can Do Anything. Se fue de mano en la partida y se queda en el último lugar. Viene rápidamente Disco Express a tomar la primera colocación. Ataca I Was Wish Special. Se acomoda en el segundo, en el tercero, Kingston Pine. En el cuarto, por la parte central de la cancha, viene apareciendo Wilcox GoldenEye. Más atrás aparece el 4, Lovely Gang. En el penúltimo está el 5, Iron Lion. Mientras que el 2, Can Do Anything, está en la última colocación. Domina el 1, I Wish Was Special. Ataca Disco Express. Se acomoda en el segundo, en el tercero, Kingston Pine. En el cuarto, Wilcox GoldenEye. En el quinto intenta meterse a Iron Lion. Pegado a la baranda interior junto al 4, Lovely Gang. Mientras que el 2, Can Do Anything, está bastante lejos en el último puesto. 23 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. I Wish Was Special está en punta. Disco Express sigue persiguiéndolo. En el tercero intenta meterse Kingston Pine. Desde el cuarto, mejora bastante por la parte central de la cancha, Lovely Gang junto a Iron Lion. Luego se viene quedando por dentro Wilcox GoldenEye. Eliminado Can Do Anything en la última colocación. I Wish Was Special está duro en punta en 46-3. El parcial para la media milla trata de buscarlo. Kingston Pine por la parte central de la cancha y se le coloca solamente medio cuerpo. Kingston Pine por la parte externa. Está desplazando y se viene a la punta. Se queda en el segundo, el 1. En el tercero intenta atropellar Lovely Gang. Pero qué va, se escapa el pupilo de Mark Ray con Julio Correa y no puede perder. Ventaja de cinco, de seis cuerpos. Ganó el 7 de Kingston Pine. Segundo, el Way Was Special. Tercero para Lovely Gang. Cuarto, Iron Lion. Quinto para el Ejempere Disco Express. Después, Wilcox GoldenEye. Último, caminando muy mal. Can Do Anything.